o un corte moderno, le quedaría muy bien, aparte para las competencias usted se pone a entrenar en este perro, un corte que lo grabe, o sea que ya lo tenga la seguridad de que lo hace bien, usted la saca del estadio, pero hay que entrenar, no es que yo le diga ya con eso ya gana, no, hay que entrenar, vale, pero con un perrito así usted puede adaptarle los cortes que le mencioné que están, ah bueno, está el corte moderno, no está el German, voy a grabar un German para las clases de la certificación, pero bueno, cuidado ahí con las tijeras, a veces uno las deja en la mesa, de pronto el perro mete la pata y se puede cortar o se las puede mandar lejos, pero bien, bien, me gusta, me gusta, se está luciendo Kevin mano, y lo está haciendo a domicilio, que no es lo mismo, yo veo una grupa muy caída Kevin, no sé qué tan cortico, qué tan profundo dejaste la línea superior, pero si lo dejaste en profundidad media, recuerda que ahí puede ser bien profundo, para luego levantar un poco más aquí la angulación trasera y que la grupa no se vea tan caída, vale, me gusta acá, angulaste, y saliste en el corbejón, acá los deditos rasurados, esta separación con el pelo más largo, pulela más, en el corte estilo 5 de la certificación, está como yo lo hago con máquina, que te puede servir mucho para que te rinda, acá elijar más alto y atrás en el caniche es válido, es válido, se marca bien atrás, a diferencia de otros perros, y acá la profundidad de pecho sí hay que mejorarla, porque está muy profundo Kevin, vamos a subirle, vamos a subirle a eso, entonces entramos acá, entramos acá, bajamos, pero déjalo más a ras, acuérdate de palpar, de tocar, hasta dónde llega el antepecho, el pecho, hasta el codo, más arriba del codo, listo, entonces compenso un poquito de pelo, si está muy cerca al codo, pues dejo muy bajito, línea superior, me gusta que conectaste, yo acá tengo de guía la pata trasera, tras una línea hacia arriba, y en este punto, ahí es donde empieza a subir, a subir para conectar cuello y cráneo, vale, listo, acá yo marco un triángulo también, desde el codo, hasta el centro del hombro, luego del centro, hacia adelante, justo por Grumero, mira el video completo en YouTube.